...poderes incomprensibles, que nadie sabe qué efectos produce. Dicen los que saben que todas las tardes un vapor misterioso se extiende por la calle y por el aire. Que durante tres horas se altera la realidad. Y que ya nada puede hacer lo mismo. Dicen los que saben que eso... ...es burundán. Así que bueno, vamos a estar acentos con este tema del burundán. ¿Te animás a robar? El Papa hizo lo que hizo. Relación de la información, la degradación. Bueno, yo le puse si quiero. Vamos a aprofizar un poquito el tiempo. ¿Cómo lo entiendo? Pero bueno, lo que se hizo es... ¿También es el Burundán Royale o sea, el finalista? Sí. No, pero no quería que me quede. A este... La eficacia. Mira los temas que le dan. Sí. ¡Joy! ¿Qué haces? Hay que rechazar. ¡Vamos, Papá! ¡Papá! ¡Obama! ¡Requiro! ¡Eres! ¡Sutte! ¡Argada! ¡Bien! ¡Bien! ¡18, 8 minutos! ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Bárbaro! ¿Cómo estamos? Yo estoy bien. Me acabo de comer un buen chocolate. Yo estoy en eso. Y me... Te levantó un poquito... ¡Pam! ¿Cómo puede ser que sintió? No, pero yo no sé. Algo en el cerebro... Endorfina. Endorfina. No es solo guasona, pero yo creo que también el chocolate, ¿eh? ¿Dónde está el agregado con extensión? Eh... Un poco exagerado, pero sí. ¿Por qué decís eso? Un poco exagerado. ¿Tenés acá? No es que se va a extinguir en poco tiempo. Sí. Que no hay tanta producción como antes. Y... ...es más difícil. Eventualmente. Es como... A mí me decían de chico que la cuestión es que son individuos proitarios, No, 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 no. Sueltan como cinco mil años. Yo estaba preguntando eso. Es lo que le dicen a los niños del colegio del momento. Para preguntar siempre. Que el sol se va a apagar si querido. Sí, ya le meten el miedo. Ahí le arruinás la vida al niño para siempre. Siempre está esa clase de biología de... De mala onda. De tercer grado que te arruinó la vida. Igual. Bueno, pero hay que llegar y para adelante. Las palabras de Consuelo. Ya... Che, hoy tenemos... Atención, hoy tenemos el programa cargadísimo de... Indoor, eh. De toda la gente que está adentro del programa. Hoy vienen todos. Hoy vienen todos y se reprogramó una visita muy especial que finalmente para la semana que viene, eh. Al bien que tiene que ver con... Va a venir y no. Sí, porque se complicó todo esto. Bueno. Puede pasar. Vale con cosas que importan...